Philip Pullman nació en una familia anglicana, siendo su abuelo uno de los clérigos, pero perdió su fe en la religión, principalmente en las instituciones, llegando a decir que los líderes morales como Cristo o Buda las habían creado, pero que sus seguidores las habían corrompido. Una obra que lo influenció mucho en su juventud fue El paraíso perdido de John Milton, la cual se convirtió en su principal fuente de inspiración para crear His Dark Materials, de donde tomó la idea de que la expulsión del paraíso de Adon y Eva no se debe tomar como una tragedia, sino como un símbolo del primer paso hacia la verdadera libertad. Y es que, en His Dark Materials, Dios es nombrado como la autoridad, el primer ser sintiente del universo que convence a otros seres de que él es su creador, para así esclavizarlos a todos.